¡Aquí estoy a pie venido, a ver a quien no le gusta! ¡Aquí estoy a pie venido, a ver a quien no le gusta! ¡Aquí estoy a pie venido, a ver a quien no le gusta! ¡Aquí estoy a pie venido, a ver a quien no le gusta! ¡Aquí estoy a pie venido, a ver a quien no le gusta! ¡Aquí estoy a pie venido, a ver a quien no le gusta! ¡Aquí estoy a pie venido!